Tras el cierre de la última vela semanal y de llevarse por delante el DAX el soporte de los 11.000 puntos, ahora resistencia, cae a hablar de una aceleración de las caídas. De hecho, la gran figura de vuelta en que hace el hombre semanal sigue su curso y esta apunta como mínimo a la zona de los aproximadamente 10.000, lo que no quiere decir que ahí se tenga que detener la hemorragia, es simplemente la proyección mínima teórica de caída de la pauta correctiva. Los niveles de sobreventa mensuales son extremos, similares a los de finales de 2011. Sin embargo, la debilidad es de tal calibre que los precios son incapaces de salir al alza. Por lo pronto, si nos creemos la figura, cabe apostar por una caída adicional del 5-6% desde los actuales niveles de precio.